Hola que tal pinta amigos y pinta amigas En esta semana estamos trabajando un semanario con frutas De hecho ya pintamos lo que es la pera Y lo que voy a hacer es hacer el fondo para todas las servilletas Aquí el color que usé para este fondo fue azul soft Ocre oro Y el color sepia Con estos tres hicimos la parte de atrás Antes de comenzar a pintar lo que es la fruta y las hojas Vamos a ocupar un pincel ponceador Porque yo les recomiendo este porque es más fácil de aplicar el fondo Y en las zonas que no queremos pasarnos mucho Vamos a usar el pincel lengua de gato Vamos a tomar entonces el color azul Descargamos un poco en un trapito Y vamos a ir haciendo circulitos De esta forma vamos a aplicar el fondo En todo lo que es el diseño Pero como voy a usar tres tonos diferentes Vamos a ir dejando algunos espacios Tomo pintura Descargo un poco en la tela Me brinco un espacio Y sigo poniendo el color azul soft Este fondo es el que voy a aplicar en todo el semanario En cada una de las servilletas voy a poner el mismo fondo Estoy pintando servilletas en color blanco La tela es tergal Y la orilla es troquelada Ahora vamos a ir poniendo el color o creoro Hacemos lo mismo Tomamos pintura Descargo un poco en un cachito de tela Y con el mismo ponceador Vamos a ir aplicando este color En los espacios que fui dejando Me fui brincando algunos espacios En esos espacios es donde ahora estoy poniendo el color o creoro Aquí es importante que el fondo Lo pongas pegadito a tu diseño Si tú te llegas a pasar un poquito No importa Porque el fondo es muy ligerito Entonces a la hora que pongas la pintura Esto lo vas a tapar por completo Pero no se va a ver un espacio hueco sin pintar Todo va a estar pintado Ya pusimos los dos tonos Fuimos alternando De hecho hay espacios donde puedes encimar Y se combina un poco los tonos Ahora vamos a usar el color sepia Aquí si voy a usar el pincel lengua de gato El pincel que voy a usar es del número 10 Este color que es más oscuro Lo voy a poner en medio En el centro de lo que es el diseño Y hacia afuera Para profundizar más esta zona Aquí estoy poniendo poca cantidad de pintura Si quieren profundizar todavía más Que haya zonas que quieres que todavía se vean más oscuras Puedes agregar un poco más de este color Pero ahora sí vamos aumentando Un poquito más de pintura Por ejemplo aquí Esta parte ya la trabajé Pero quiero que esté más oscura esta parte Entonces voy aplicando un poquito más Es mejor que pongas primero poquita Y poco a poco vas aumentando Esta parte necesitamos que esté más oscura Porque cuando ya pintemos el diseño Así como en las peras Es la parte que se va a ver más profunda Esto es lo que tiene color sepia Aquí un poquito Y esta parte de acá Entonces eso levanta mucho tu trabajo Así es como vamos a trabajar el fondo Para este semanario Todas las servilletas van a tener los mismos colores en el fondo Y esta es la manera en como la voy a ir aplicando No te pierdas los siguientes videos Porque vamos a ir haciendo una fruta diferente En cada una de las servilletas Haremos 7 servilletas Y no olvides regalarme una manita arriba O un like Y suscríbete al canal Cuídate mucho Nos vemos en el siguiente video ¿Ok? Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!